La escuela nacional preparatoria ENP2, Erasmo Castellanos V, decidieron en asamblea que el jueves a las 6 de la mañana ahora se entregarán las instalaciones del plantel a las autoridades universitarias. Bajo las condiciones de un paro activo, la finalidad es que la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cumpla su pliego petitorio. Sociedad más presupuesto para UNAM pide rector graue El paro activo implica que se podrán desarrollar las actividades cotidianas, tanto académicas como administrativas, pero de manera paralela se mantendrán más negociaciones entre estudiantes paristas y autoridades universitarias. En la asamblea, que se prolongó más de dos horas, los alumnos paristas también acordaron que una vez reanudadas las clases no habrá pase de lista de asistencia en las aulas ni aplicación de exámenes, según ellos hasta que se resuelvan sus demandas. La noche del martes y madrugada del miércoles, los alumnos inconformes permitieron la salida de Isabel Jiménez Tellez, directora del plantel, luego de que junto con su equipo de colaboradores se encontraban en el edificio de gobierno de la escuela. La preparatoria 2 es la única que cuenta con la modalidad «escuela de iniciación» a nivel secundaria, es decir que también se imparten clases a ese nivel, razón por la que esos alumnos también fueron afectados por el paro total de 48 horas de este martes y miércoles. CDMX continúa empantanado el conflicto en la prepa 2. Valle de México sigue la búsqueda de estudiante del CCH en Aucalpan. CDMX mantienen paro activo en prepa 2. CDMX continúa el France.